Y mucha atención que en la vereda Zabaleta se han presentado problemáticas a nivel vial que han venido afectando a la comunidad. Es por ello que el señor Jaime Aguirre, representante de la vereda, se presentó ante el Consejo Municipal. Veamos. Actualmente tenemos una problemática de data de mucho tiempo atrás que por más de 20 años desde la misma concesión y el diseño de la vía de Doble Calzada, Abuga, Tuluala, Paila, por medio de piezas que se obviaron a la comunidad de Zabaletas porque no nos dejaron accesos adecuados para la movilización de los habitantes de nuestra vereda. Allí contamos con personas de la tercera edad, un alto porcentaje de personas de la tercera edad, personas que necesitan que los médicos se trasladen hasta nuestros hogares porque tenemos niños en discapacidad mental y física, entonces tienen que hacerles el tratamiento en sus casas. La comunidad de la vereda Zabaleta se ha visto muy afectada por la falta de pavimentación en la vía, la cual según Jaime Aguirre ha generado accidentes y muertes. En la pasada de la carretera de lado a lado exponen sus vidas, tanto así que ya se han presentado accidentes donde hemos puesto de nuestra propia comunidad ya dos personas que perdieron su vida por estar atravesando de una manera inadecuada la carretera, entonces estamos en esta lucha de hace más de 20 años haciendo acercamientos con pisa de infraestructura del valle para que le den una solución adecuada. El Consejo Municipal recibió de buen agrado la solicitud de Jaime Aguirre con la única sugerencia de que entregue al Consejo una propuesta con documentación pertinente para hacer canal de apoyo a la vereda y dirigir una carta a la Secretaría de Infraestructura.